Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una alubina al horno con patatas panaderas para estas navidades así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, hacerlas y vamos para allá. Los ingredientes son una alubina, dos patatas, dos tomates, romero, dos dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra una cebolla y sal. Lo primero que tenemos que hacer es coger una fuente de horno le echamos el aceite y con un pincel lo extendemos por toda la bandeja ahora echamos, ponemos la cebolla bien colocada que se extienda en toda la bandeja seguidamente ponemos el tomate y a continuación ponemos las patatas bien colocadas seguimos con el ajo lo machacamos y lo ponemos encima un poco menos me de machaca echamos un poquito de sal y ahora lo metemos al horno antes de meterlo al horno tenemos que poner papel a lo medio para que no se queme ahora metemos al horno y tiene que estar 30 minutos a 180 grados mientras están las patatas en el horno ahora vamos a hacer dos cortes que no lleguen a las pinas que no lleguen a las pinas y ahora en cada corte ponemos el romero y así lo dejamos para luego ya han pasado la media hora lo sacamos cerramos el horno miramos como está y ahora lo que tenemos que hacer es ponemos la alumina echamos un poquito de sal echamos un poquito de aceite por encima y lo volvemos a meter durante 20 minutos y ahora tiene que estar 20 minutos ya ha pasado el tiempo lo sacamos del horno y ya está listo para comer mirad amigos que rico plato para estas navidades así que ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno amigos espero que os haya gustado la alumina al horno que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós